FALTA GOL DE MESI, LISTO GOL DE MESI, SI ESE NO FALLA ESO GOL DE MESI, TE LA FIRMA ACÁ Y ONDE SEA GOL DE MESI ESO GOL DE MESI, PAPÁ, NO FALLA, NO FALLA SI VINE JULIAN SALE LAUTARO MARTINEZ YA LA AGARRÓ MESI LA PELOTRA PARA MÍ MESI HOY EN DÍA ES EL QUE MEJOR PROMEDIO TIENE EN TIRO LIBRE POR LEJO, EH SI TUVIERA QUE APOSTAR UN MILLÓN DE DÓLARES APUESTO A QUE ESTO ES GOL NO, NO, ESTO ES GOL NO FALLA BUENO, ME VOY PREPARANDO PARA ARITANDO ESTO ES GOL, ESTO NO NO, MIRA, ES UNA MANTEQUITA PARA EL ES UNA MANTEQUITA TENEMOS AL 10 AL MEJOR DEL MUNDO ESO NO FALLA ENZO FERNÁNDEZ PARA DARLE UNA MANO A LEANDRO PAREDES EN ESTE TRAMO FINAL DEL PARTIDO TODO ECUADOR EN EL ÁREA DESESPERADO ESTÁ GALITES YO NO SÉ, PERO DÍGANME SI UDES NO TIENEN LA SENACIÓN DE QUE ESTO ES GOL PORQUE PARA MÍ ESTO ES GOL, EH NO, MIRA QUE ES ESO, BOLUDO ESO ES GOL VA MESI 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 NO, BOLUDO DEJAME JODER MESI 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 SOS EL MEJOR DEL MUNDO, CHABÓN QUE ORGULLO DE SER ARGENTINO Y TENERTE, PAPÁ TE AMO MESI, TE AMO ARGENTINA GANAN A ARGENTINA NO, MIRA QUE DELICIA QUE DELICIA DE GOL QUE HERMOSURA QUE HERMOSURA SOS HERMOSO MESI SOS PERFECTO, CHABÓN CÓMO NO AMARTE CÓMO NO AMARTE QUE CRÁCULO EL DÍA QUE ME SACO UNA FOTO CON VOS SOY EL HOMBRE MÁS FELIZ DEL MUNDO QUE LOCURA NO, 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 NO ESTE CHABÓN ES UN FUERA DE SERIE MESI ES UN FUERA DE SERIE TODO HACE BIEN BOLUDO EN OTAS HASTA EL 77 LA MARAVILLA DE LA ZURDA LA MARAVILLA DEL TILO LIBRE LA MARAVILLA DEL 10 PARA USTED FRANCESES DE MIERDA CAGONES QUE NO SUPIERON APROHECHAR EL JUGOR QUE TENÍAN SIGUE BATIENDO RÉCORD ES UN ANIMAL ES UN ANIMAL MESI ESTE TIPO VA A BATIR TODOS LOS RÉCORD POR HABER EN EL MUNDO ES UN ANIMAL COMO TE AMO MESI COMO TE AMO POR FAVOR OJALÁ QUE JUGES EL PRÓXIMO MUNDIAL ESTOY SEGURO QUE LO GANAMOS LO GANAMOS CUANTOS AÑOS HACE QUE SALE A LA CANCHA SABIENDO QUE ACÁ Y PIVITOS QUE LO VIEN A VER POR PRIMERA VEZ ES UN CRANCO NO PIVITOS QUE TAMBIEN VIENEN POR PRIMERA Y QUIEREN LO MISMO CUANTO PRESIÓN NO 80.000 PRESIONES TE VIVIMOS A VER SIEMPRE JUGA BIEN SIEMPRE YO CREO QUE A MEDIDA QUE PASAN LOS AÑOS ESTE PIBE CADA VEZ ESTA MEJOR YA LO VE YA LO VE EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉ YA LO VE YA LO VE EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉ VAMOS VAMOS ARGENTINA CARAJO EL QUE NO SALTA GOL EH HIJO DE PUTOS ESTABA HABILITADO CAE SE ME CAIÓ EL VASO RODAN HIJO DE PUTOS PRECIADO MENA VAMOS MESI VAMOS MESI MESI VUELVA A CONVERTIR EL PRIMER GOL NO, NO, ES UN ANIMAL ESTE CHAÓ REPITO NUVAMENTE A MEDIAS QUE VAN PASANDO LOS AÑOS MESI CADA VEZ MEJOR YO NO ENTIENDO POR ESO QUE SOS EXTRATERRESTRE SOS DE OTRO PLANETA TE AMAN EN TODOS LOS PAÍSES NO, MENOS LOS FRANCESES LOS SEGUNDONES VEÁN LA GENTE SE VUEVE PARA SE VUEVE PARA ESTA LA BANDA ESTA LA BANDA DE LA ARGENTINA GRITANDO POR ARGENTINA GRITANDO POR MESI GRITANDO POR LOS CAMPIONOS DE MUNDO POR UN BOLAZO QUE ANIMAR BOLO QUE CRACK MESI EL ARGO ESTABA TAPEADO DE QUE TIENE QUE APARECER EL DIOS EL CRACK CRACK DEL FÚTBOL MUNDIAL LEONEL ANDRES MESI LO VEO A MESI SI ME HACE LA SONRISA EN LA CAREY VAMOS ES UN CRACK VAMOS MESI OTRO GOLSITO YA CON EL QUE HIZO YA CON EL QUE HIZO QUE MÁS LE PODEMOS PEDIR UN PARTIDO BASTANTE ENTRABADO DI MARÍA SALIÓ ECUADOR Y VA A TENER ESPACIOS ANGELITO NA EL CUADOR NO HACE NADA SALILE SALILE BIEN VAMOS ARGENTINA PARA ARGENTINA PARA LA CONTRA PARA CESAR LA FISTENil DALE wydaje FALTA LA RUCHA LOÉ RECUPIRA ES LA BUEN TÓCALA I VAMOS MESI VAMOS MESICA A vita ¡No! ¡Eh! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Ya termina, ya termina 30 segundos finales, 40, 20 15 ¡Gole! ¡Gole! ¡Andalo afuera! ¡Bien! ¡Ganó! ¡Argentina, carajo! Gracias Messi, gracias Kuti Romero Gracias a todos ¡Qué partidazo, eh! ¡Messi! 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 ¡Qué partido, eh! ¡No vemos gente! ¡Si los quieren mucho! ¡Chao! Tenemos al mejor del mundo Lionel Andrés Messi